¡Huy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Y como ya sabéis, vengo justo de terminar el directo jugando la nueva temporada VectorGear Que hoy ha salido disponible ya para todo el mundo, para todas las plataformas Y amigos y amigas, os voy a dejar con una partida donde juego con la skin universal de la temporada Aquí lo tenéis, os voy a enseñar cómo es la skin para que la podáis ver Y que en este caso me deis vuestro punto de vista abajo en los comentarios ¿Qué os parece esta skin? Ahora cuando lo veáis, quiero que, como digo, me lo dejéis abajo en los comentarios Y también quiero que, por supuesto, participéis en el sorteo que estoy haciendo ¿Por qué? Porque estoy haciendo un sorteo de un Battle Pass muy, pero que muy top Que durará 7 días el sorteo, es decir, acaba este mismo día 21 Abajo en la descripción tendréis el enlace para que, en este caso, podáis participar completamente gratis Lo hacéis en 5 segundos y como digo, estaréis participando en un Battle Pass de VectorGear Da igual la plataforma que seas Gente, aquí tenéis la skin universal, cuesta 50.000 chapas Es un bundle, ¿vale? Como bien habéis visto antes Y 1.200 créditos R6, 50.000 chapas No la podéis comprar, en este caso, por separado Tenéis que comprar el bundle entero El bundle entero que os viene, en este caso, con el amuleto que estáis viendo ahí En este caso, también con el accesorio, la skin de los accesorios que también es universal Y, por supuesto, la skin para las armas que también es universal Así que dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido esta skin Os dejo con una partida donde juego con este camuflaje muy pero que muy top Que nos hemos sacado hoy en el directo Y nada, un placer, como siempre Like, sobre edición, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós El puto velo está ahora con el anime, ¿o no? Ay, Dios mío, tienes frikar, ¿no? No, no es anime, eh Coño, los dejan robots y son un pedazo de seriote Ah, ¿pero que son de japoneses? No, 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 es que no hay de todo Son capítulos de entre 5 y 15 minutos Que cada uno le ha hecho un director diferente Esco que la has libido abajo, eh Dos abajo, tú No tengo miras, tú Voy a pushear el puto, no tengo dos abajo No tengo miras, tío ¡Ah! ¡Vamos! Ah, pero en fin, bro Se muera mucho espacio ¿Vale? Uno muerto, bro Vale, somos muy buenos, somos muy buenos ¡Buena, delta! ¡Vamos, delta! Sí, señor Escuchad, escuchad Vamos arriba, vamos arriba Literalmente dejad ese pavo que está solo, bro Hay dos pavos en punto Voy a pushear el punto rápido, va ¡No! ¡Me meto, me meto, me meto! ¡Yeeh! No hay nadie en punto, bro Yo soy un puto demonio Yo soy un puto demonio ¡Eres muy bueno, bro! ¡Eres muy bueno, bro! ¡Ah, gracias Sebastián, tío, gracias! ¡Buena, buena! Siento como vuelve el pro en mí Así, rápido ¡Una, es que es de temporada! ¡Ocho meses sin jugar! ¡Toma tu guanta, sapo, perro! ¡Qué, qué, 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 qué eres tú! ¿Quién eres tú en las rondas? Es que ahora vamos a tener que estar preguntando nombres como si imbéciles, bro Llorales, 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 llorales Vale, vale, vale Vale ¿Qué, qué personas eres tú ahora, narco? Mmm... Vale, tú eres ace, ¿tú quién eres Pablo? Yo un fuce, bro Me voy a pillar a fuce, tío Yo, que siempre eres el yankee, Pablo O sea, siempre... Me ven con cara, me ven con cara Me ven con cara de perturbador Jajajaja Jajaja Jajaja Aunque es yankee como me dicen a los americanos Osea Alli yankee pero en este caso centro a los americanos Pero si tanto Ya va me gusta Vamos, popo, popo Te digo tanto Pablo te recomiendo la serie Te va a gustar la verdad Pero es de las que sabes que me puede gustar O es así medio drama así Imagínate capítulos de diez minutos De Una especie de tráiler Y cada capítulo totalmente Disfruta otro, no tienes por qué verte Todo, vale ¿Cómo se llama la esta? Love, Death and Robot Buah, sabes la otra La de Melo que lo pusiste tú el otro día en Twitter Van a sacar la segunda de los chinos Esto bro, de los japoneses De los juegos este, sí, hostia Eso va a ser mantecón, eh Lo que pasa es que eso va a tardar mucho, a lo mejor Bueno, lo han anunciado ya No sé si lo dijo crítica Yo pienso que esa serie la cagaron ya No lo sé, tío, esa gente es muy buena Solo puto japonés van volando esa gente No va a ser tan tocha como esta Porque es normal, como la primera Pero es que es normal, tío Pero bueno Toma, hostia ¡COÑO! Hasta luego Es el diablo, el demonio El diablo Hay un spot nuevo Qué asco este hueco Yo por eso no hueco esta mierda, bro Qué buena, eh ¿Pero esto qué es? Me tiro, bro, me tiro ¿Pero esto qué es? ¿Dónde? Me muero A lo malísimo eres, bro El Pau estaba debajo mío mirando cámara No lo he visto, tío Qué cojones Le ha aplastado literalmente ¿En serio? Sí, sí, sí Tú estabas disparando a un Pau No me has dado la info ni nada Entonces, claro Yo lógicamente No, pero porque Es que yo el que estaba disparando Y el que me ha disparado Era la Alevi Tú crees que se ha puesto nervioso la Alevi y la da 5, eh Ay, Dios mío Mira, dicen que es para 2023 2023 ¡Qué pereza, tío! Qué cosa, qué cosa No la podrían poner mañana, bro ¿Qué cosa? En la segunda de los juegos de calamar ¡Oh, qué pasa! Ah, eso sale en octubre ¿Qué va? Pero el octubre de 2023 Ustedes se han equivocado con los juegos estos que van a salir ahora Ah, por cierto No, te voy a bajar este volumen Algo que de repente Que van a sacar otra película de... De... ¿Pero qué hace? Sí, también se da puta madre Madre de Dios Que van a sacar otra película de los juegos del hambre, tío ¿Bueno? ¿Detrás? ¿Sabéis? ¿Vamos? ¡Vamos! Pero qué malos son, bro You guys are so... Chill, chill, chill Dele que lo ha hecho bien, por favor Dale un besito ahora Buen trabajo, bro You did amazing, bro A ver, mira, a ver Ahí tengo el pase anual con un plato Ahí tengo el pase anual con un plato ¡Wow! Pues esto, el pase anual hay dos pases, ¿vale? Hay dos pases Aparte la tenéis que comprar el bundle entero Que vive con el amuleto también Pero bueno Suena skin muy pocha Está buena, está buena, está buena No, no, no Feísima, bro Literalmente te da asco ¿Verdad? Sí, sí Solo se salva la skin de los accesorios Que esa sí que mola Pero... Lo demás No sé El amuleto y todo No vale para nada Pensaba que iba a ser mejor, eh Pero... No sé Pensaba que iba a ser tipo una esmeralda Así y tal Que se viese un poco más El verde ese Tipo resaltase un poco más Pero no Vale Estamos ready Vemos sitio Vemos sitio Vemos sitio Vemos sitio Ahora lo hacemos tranquilos ¿Vale? Vamos a jugar tranquilamente Estamos un poco... Estamos un poco alterados, ¿vale? Alterados, eh Había un arco Hace mucho que no jugábamos con él Claro, es que... Nos motiva un arco, tío Lo amamos, eh ¿Quién modi, tú? Vale Bueno Jugamos tranquilos Se coge una as el máquina No, yo me pillaba un shens Assh Te lo digo para él Ah Si Me cambia yo Creo que es una mano Y no vamos a tomar ataque, tío O sea, vas a jugar a tomar piano, tú Sí En camino, amigo En camino Ojo Es una era, ¿verdad? ¡Mosheito! Tú no me caes por la puerta, narco, tío Joder Es que está troleando, eh Es que... ¡Ah! Es la frente otra vez Ay, qué tontísimo, tío Está la escalera A ver si me viene, gol A ver si me viene A ver si me viene Segunda vez que te hacen spampy, ¿no, narco? No, no, si no ha hecho spampy Que se ha ido a por él No, no, no Es spampy Ahí muere la escalera Tiraba ahí en piso Bueno, pues nada Eh, vamos a abrir esto ¿Me puedes abrir esto? ¿Melo? Tíralo, bro Ah, eso está metido Ah, eso está agresivo, eh Para estar comiéndose una polla Vale, voy a tirar y voy a abrir directamente Cógeme las escaleras, ¿vale? Tenemos una persona detrás de... Vale, pero no disparece Me abate Justo, tío No se ve que estaba Bate haciendo prefire, eh Vaya mala suerte Vaya timing más asqueroso, tío De loco O sea, justamente Te cruzas, dejo disparar y justo aparece Dios, de pedazo En la segunda y tercera ronda Me ha pasado lo mismo He muerto en la misma forma No, mi ping está demasiado alto, bro No, no veo el ping al... Al que estás jugando, tío Antes se veía, ahora, ¿no? ¿No? Se le va a saltar un lado, ¿no? No sale, ¿no? Yo lo veo al cero Sí, yo también lo veo al cero, ¿no? Pero es que eso son las asistencias Me lo... No, no, no Es verdad Dos o seis el ping Ah, pero eso es por el modo streamer Ah... Sí, te apunta el ping Para que no se sepa por aquí en el PC Mmm... Va, me lo confío, va Vale, ese era... Aquí hay un notas Bueno El Papa este es Jesucristo, eh La ha motivado, Marco No se va A ver, yo creo que ahí Melo no hay nadie, eh Está en el piano, Melo Está en el piano, Melo Está en el piano, Melo ¿Piano? Sí Sí, yo creo que sí Bien, ha localizado una bomba Puedes tener uno en un freezer Puedes tener uno en un freezer Puedes tener uno en un freezer holdeado, te disto Ahí el tío abajo Míralo No... Pues solo uno en un punto Tranquilito, eh Ah, sí, no Este pavo se está llevando así Y esto más sigue arriba, bro No... Tío, es que... No habléis todos a la vez, porque me ha empezado la turnarco Luego me ha hablado también la muchacha que es en la finca Ah, pero que están hablando Sí, he hablado Ah, pero por qué yo no lo escucho Por el modo streamer también No, qué coño, eso Porque... Tampoco la escuché No la escuché nadie Hay que hablar si los va a ver Pero tiene buena posi Buena Muy buena Yo creo que la sube ya Vamos a caer en mi cuarto, tío Me gusta Sí, no, no Lo está haciendo muy bien, eh Tenemos cámara en red, tenemos cámara en red He's coming up red He's coming up red, he's coming up red right now He's coming up red No te escucho hablar, eh He's coming up red He's coming up red Piano, piano, piano Es un piano, un piano I'm giving him a post Ah, sí, Dios mío Tiene que levantarse Este tío de aquí está muy malo Véalo Es que juega un poco a mi padre Bueno ¡Oh, damn! Yo ¡Oh, damn! Pues sí, sí que A lo mejor había hablado antes, eh Sí, sí Sí, sí Escucha, pues amigo Escucha, pues escucha Buena, buena Estas son las partidas que a mí me gustan Claro que sí Si es que tiene que llegar narco Y nos tiene que alegrar la vida Y la existencia A mí no me gusta esto Buena puta mierda Estos 300 de ping tengo, bro ¿Y sabes qué pasa? Cuando nos vamos para allá Matamos más que él ¡Oh! Primera del día No juego 8 metros y te lo juro que ni me importa Ni me importa quién mate más, bro Te lo digo así No, no me importa No, que quién te ha preguntado, narco Madre mía ¡Ay, mía, mía! Pero no dije quién Pero no dije quién No dije quién No dije quién ¿Cómo? No dije quién Que come que sepa que te calles ¡Ay, mía! Qué tonto es, tío Es tontísimo Es que ya me lo he dicho Hostia, por fin Hace mucho tiempo que no escucho llorar a narco Literal Y justo venga Primera partida que lo juega ¡Ay! No, pues tengo 300 de ping, bro Ocho, luego 300 de ping no es bueno No, es lo que me hace una chapita, narco También He pensado Es que luego Es que luego pasa lo mismo ¿Cómo? ¿Por qué crees que muchas veces me voy a jugar aquí? A América Porque narco, ¿sabes? Es que tengo que ir al... Me voy aquí, luego no mata Hostia, pero el cipago está haciendo extract y todo Pero esto que es, bro Ese puto Ahí ya funciona esto No funciona aquí Vale Pero buen rollo, eh, narco Ahí es panita No me mama el huevo ¿Cómo? No me mama el huevo No... Uy, es que ve... Es que me sale... ¡El gusanillo! Es el gusanillo Vale No ve la gente que están diciendo aquí Y tuve la prima de esta Solo dos amigos, tú Me gusta Venga ¿Qué pasa? El sierra este No me va a poner malo el escudo Qué mala mía Lo ha puesto como cinco veces ¿Ves? Sí, la clara Tengo un glaz Es una sledge, ¿no? ¿No lo ha puesto? Repombo cargador ¡Eh! ¡Te subí! ¡Te subí! ¡Ete subí! ¡Ete subí! ¡Raya, roja! ¿Dónde es eso? No, me. ¡Topo! ¡Todo roja! ¡Todo roja! ¡Todo roja! ¡Litralmente! Tiene el copete al lío, ¿no? Estaba aquí, tío. No lo he visto. Lo he visto cuando me he dado la vuelta, tío. Estrena, estrena, estrena. La tiene. No tengo 14, ¿verdad? Quiere haber tirado 14, gente, pero no tenía. No, pero no ha matado a nadie igual, ¿eh? Vale. ¿Es un new hash? La he visto, ¿verdad? La tienen, ¿eh? Me gusta cómo están planteando. ¡Eh! Tiene que haber tres hales con todo, yo también te digo, ¿eh? Vale. ¿Vale? Esta gente está jugando a la nueva Proliga, tú. No, no. Están preparándose para llegar diamante. ¡No! Vamos a ir 4-0. Me gusta. Let's go. GG, guys. No, pero esta gente se lo toma como... Es que mira esto. ¿Qué locura, tío? ¿Verdad, GG? Nice ahí, ¿eh, chavales? Bien jugado. Está en serio, está en serio. Se me ha iniciado todos los uniformes, tío. Lo más que tengo la cabeza, vaya puta mierda. ¿Verdad qué cara lo he explicado, tío? Mira, mira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!